¿Qué es el ánimo, sí o no? ¡Qué bueno! Bueno señores, vamos a seguir poniendo la buena música en este Gordo de la Semana y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los hijos de papá Déjenme llorar, me mata la pena, eso ya es marcado, no es por ella Déjenme llorar, me mata la pena, eso ya es marcado, no es por ella Ay, déjenme llorar, ya a mí me mata la pena Me hace falta tu cariño, me hace falta estar con ella No puedo vivir sin verla, no puedo estar sin tenerla Para mí es lo más bello, es mi estrella Déjenme llorar, me mata la pena, eso ya es marcado, no es por ella Déjenme llorar, me mata la pena, eso ya es marcado, no es por ella Ay, déjenme llorar por ella, eso ya es marcado, no es por ella Ay, déjenme a vivir a suceder, mi más adorada mujer Lo que yo más quiero en la vida, lo que quisiera tener Déjenme llorar por ella, déjenme beber por ella Y lo más que yo quiero, es mi estrella Déjenme llorar, me mata la pena, estoy amargado, sufrido por ella Déjenme llorar, me mata la pena, estoy amargado, sufrido por ella Estoy llorando, es por ella, estoy sufriendo, es porque la quiero a ella Ay, que déjenme llorar, me mata la pena, esta mujer que quiero, es mi tenera Estoy llorando, es por ella, estoy sufriendo, es porque la quiero a ella Así que no me dejo, es que yo quiero verla, ella es mi tenero, es mi tenera Tú sabes quiénes somos, lo sigo, qué papá, dale pa' ya Ay, que papá, dale pa' ya Déjenme llorar, me mata la pena, que Dios me lo diga Déjenme llorar, me mata la pena, estoy amargado, sufrido por ella Déjenme llorar, me mata la pena, estoy amargado, sufrido por ella Estoy llorando, es por ella, estoy sufriendo, es porque la quiero a ella Déjenme llorar, me mata la pena, esta mujer que quiero, es mi tenera Estoy llorando, es por ella, estoy sufriendo, es porque la quiero a ella Ay, que no me dejo, es que yo quiero verla, ella es lo primero, es mi tenera Es por ella, estoy sufriendo, es porque la quiero a ella Ay, que no me dejo, es que yo quiero verla, la quiero, la quiero, la quiero Tú sabes quién es, mamá, decida qué papá, dale pa' ya Ciencias, mamá, decida qué papá, dale pa' ya Ciencias, mamá, decida qué papá, dale pa' ya y y y y y y